Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo reto Y ojo porque hoy es un retazo pero... Pero con mayúsculas No podemos poner ya más porterías porque no caben en cámara Está ya la cámara Narnia Es verdad, eh, no cago, bueno Podríamos poner... O sea, no, broma, estamos más lejos La pequeñita, la mini Estamos más lejos que cuando hacemos una adelantada a la cámara Más lejos, sí, la cámara más lejos Vamos a hacer este reto de 50 balones Sí, hay 25, pero es por 2, ¿vale? De las 4 porterías surgen 3 corazones Las porterías están custodiando a la grande que tiene Dos entrecruzadas y un candado en medio Para abrirlo tienes que eliminar a dos de las pequeñas Que de ellas surgirán 5 vidas Y si encima eliminas las 4 en la portería grande Será por 2 Los porteros irán añadiendo en la grande una vez desbloqueada Y el que quite más vidas gana, no el que elimine más porterías Puede llegar el caso de que matemos todas las pequeñas y las grandes Y sobren balones En ese caso cada gol valdría por 5 Bueno chavales, no olvides dejar vuestro like, no olvides suscribiros, activar la campanita Y 15.000 likes 15.000 likes Y hay 15.000 likes Y hay 5 porterías En la siguiente ponemos 10 Me ha tocado ser el primero Pero no me acaba, ¿eh? Es que el primero... Claro, no sabe lo que han hecho el resto Y ya va con esa putada de antemano Ojo atentos chavales Porque antes de que empiece el vídeo os traemos una noticia de última hora Y es que vamos a organizar el primer torneo de fútbol playa La cosa es que el 14 y el 15 de septiembre Apuntaros esa fecha Estaremos en la playa del Grau de Castellón Haciendo y visualizando este increíble torneo Y ojito porque igual participamos No, y ojito porque igual no Porque vamos a participar La Crazy Crew tendrá un equipo en este torneo O sea que vais a poder jugar contra nosotros Es decir, que os vamos a humillar ¿Qué pasa, Benito? Os dejaremos en el link toda la información También un cartel que veréis por aquí en la cara de Jordi Hay 5 categorías, chavales Menos de 15 años Mixto Más de 16 Tanto masculino como femenino Y luego hay una categoría de más de 16 Pero... Es decir, para gente que sabe jugar mucho a fútbol playa Profesionales Pero vienen equipos profesionales Hablan equipos profesionales Chavales que juegan realmente Partidos internacionales de fútbol playa Así que es verdad que hay un premio mayor en esa liga Así que ya sabéis, chavales Os dejamos toda la información Os iremos diciendo en redes, en Instagram En redes sociales y demás Sobre cómo va el torneo Lo grabaremos Posiblemente igual hagamos directo también Desde el propio torneo Así que allí nos vemos, chavales ¡Uy! ¡Wow! El primero se lo mete a Dani Yo por exterior, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Mal, mal! ¡Fuerdero! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Más, tío! Que alguien me explique qué intentaba ¡Oh! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo una hostia! ¡Tengo que dar razón! ¡Aaaah! ¡Pára! ¡Sí, sí, sí! ¡Aaaah! ¡Pára! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mira! ¡Vamos! ¡Si va dos por horas, tío! ¡Sí, sí! ¡Buena! ¡Llega en tu boca! ¡Oh, mi mandura! ¡Desbloqueo de grande! ¡Buena! Un poco más y mata a Dani, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vale, importante! ¡Vamos! Voy a por mi segunda ronda. En la primera he eliminado 3 porterías y una vida de la pequeña. Todavía no tengo por dos en la grande. Yo creo que eliminar la pequeña primero va a ser mejor. Aunque sí que es verdad que si meto ahora 3 en la grande. Aunque sí que es verdad que si meto ahora 3 en la grande. Luego tengo por 5. Así que tampoco es mala idea e intentar eliminar la grande también. ¡Qué molazo, tío! ¡Buena, dices! ¡Buena! ¡No, hombre, no! ¡Vamos! Estos goles valen por dos. Estos goles valen por dos. ¡Bien! ¡Por Jesucristo! ¡Sí! Último valor. Último valor. Muy bien equipo, muy bien. Bueno, chavales. No he podido con la grande. Es muy difícil. Mala estrategia mía, ¿eh? Tendría que haber quitado unas cuantas vidas en la grande antes de ir a por ella. Buenas gentecilla. Aquí estamos un día más. Yo voy a cambiar de estrategia. Yo voy a ir a por dos pequeñas. Después voy a quitar las 5 vidas a grandes. Voy a ir a por las otras dos pequeñas y ya tendría el por 5 de bloqueado. Si meto algún gol, pues 5 más. Mejor estrategia. ¡Sí! Ese equipo de portero está muy motivado ya. Ese equipo de portero está muy motivado. Ese equipo de portero está muy motivado. Hala, por motivado. Otro. Iba mejor que en el pie, ¿eh? De momento tengo mejor rato de parada yo que ellos. Venga, voy a hablar. Venga, seguir hablando. Puede ser la parada más rara que he visto. ¡Joder mía! ¡Joder mía! ¡Joder mía! ¡Joder mía! ¡Joder mía! Rodrigo va por Copita, ¿eh? ¡Joder mía! ¡Joder mía! ¡A ver por favor! ¿A mí me ponéis a Jesucristo y a Rodrigo qué? ¡Joder mía! ¡Joder mía! ¡Joder mía! A veces tienes que bajar al infierno. ¡Joder mía! ¡Joder mía! Para alcanzar la cima. Neces... Neces... Necesito la protección titán. ¡Oh! La primera que he tirado más. La primera, dice. ¡Ya hay la pota! ¡Carahera! ¡C violating! ¡Vamos, tío! ¡Qué pegolazo! Alguien le da un premio a ese codillo, por favor. Ha llegado exactamente igual que yo. Tengo que hacer toda la trampa Conmigo parece muy buen Y con Rodrigo es un negrao Tengo que hacer un poco más que se ha metido ¡Hostia, madre mía! Nos vamos con 14 puntos, superamos por 2 a Pollo Ya no me recibo la penitencia que llevaba 3 días seguidas Bueno, por ahora, ahí está el listón Pollo en su día menos esquizofrénico No, es que siempre lo ha mañado para Pollo Y que no sé qué Después de hacer una excepción de portero a la altura de Juan Luigi Buffon Voy a intentar ganar de una puta vez ¡Mono! ¡Volazo! ¡Volazo, niño! ¡Va! ¡Volazo, niño! ¡Va! ¡Volazo, niño! ¡Va! ¡Volazo, niño! ¡No está haciendo muy bien! ¡No, mire, patria! ¡Huele a ver! ¡No me dijeron! ¡No te! Tú te has buscado esto ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡No vamos! ¡Muy bien, Jordi! ¡Jordi! 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 ¡No vale! ¡Me acabas de ganar por esa mierda! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me acabas de ganar por esa mierda! No sé si ganaré, no sé si no, pero bueno, si gano nos veremos al final del vídeo, si gano la copa os espero en Ebay No tiene ni sentido la promo que haces en todos los vídeos Vamos a ver, vamos a calcular cuál es la frecuencia de fuerza que necesitamos para hacer un tiro perfecto Efectivamente, necesitamos cambiarme la pierna ¡Conche tu madre! No vale, no vale, si quieres ser así para el público, vale Si no vale, no vale, creo que dame, si no vale no vale Vamos, vamos, vamos 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 Rafa, Rafa Vamos Está eliminado, ¿no? Nada, nada, no... Ahora es una boca, aquí Vamos ¡Vamos! Me huele el ano a cantimplora. ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! Tengo 23 balones para meter doble. No voy a meter ninguno, creo. Ha sido bonazo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Casi! 15 puntitos. No gano, pero me salvo. No quiero decir nada, Adrián hizo 21. Que se tenga lo que tenga que pasar. Voy a tirar, buscar escuadritas y vemos. Tu amigo se desmaya de portero. ¡Vamos! ¿Piensas parar algo en toda la tarde? ¡Eh! ¡No! ¡No! Tu madre te llama para la merienda pero recuerdas que eres portero. Ha metido los 5 en esta. Le queda una vida aquí, una ahí y tiene por 5. ¡Vamos! 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 Mira, paraba yo, ¿eh? Se puede escuchar como se le corta la respiración. Lo ha reventado, ¿eh? Lo ha reventado, ¿eh? Lo ha reventado a Rodrigo, ¿eh? Lo ha reventado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Le hice la cabeza, jugué con las porterías. Dejarlas a poca vida. En verdad estaba pegando todas a chutar, a reventar. Porque colocado no me estaba viendo bien. Cuando mi crush me invita por fin a un helalete. Ha surgido la cosa. Bueno, gente, ¿qué tal? Chicos, chicas. Estoy con 0% ganas. Llevamos dos horas aquí bajo el sol. Venga a recibir balones. Vamos a hacer lo que se pueda. Rafa ha hecho 27 el perro. Va a estar complicado, pero vamos a intentar. ¡Aquí, bro! ¡Te lo he dicho! ¡Hostia! ¡Comagón! ¡Estamos haciendo un trabajo! ¡Vamos! Espárale allí, en la otra portería de Motocapo. Unos van a ver a la estatua de la libertad. Yo a esto. ¡No! ¡Se te ha metido! ¡Te me goles ya! ¡De verdad! ¡Que no ha metido ninguno! ¡Directo! Ya he perdido. Vaya dos patas para un banco. Mira, me meto yo solo. Me meto yo solo. Me meto yo solo. Que alguien lo pare está loco. A ver, necesito dos. No puedo empatar a la armada. Ahí. Uno más. ¡Va! Finalmente Dani se lleva la copita y yo la penitencia Vamos gente, dos copitas ya, dos Ser el primero es una putada, no tienes margen, no tienes estrategia y luego he visto la buena estrategia Y no estamos cansados los porteros Y los porteros no están cansados también Cuando Pollo pensaba que la cosa no podía ir peor Me han hecho la penitencia y justo se ha acabado la batería y no se ha grabado Como buen titán A ver, hay veces que le ha tocado a otros repetir, así que hoy me toca a mí Hoy es el día de la alegría Hola, hola Sinceramente antes que he ido más así y tal me llegáis a dar y me habréis hecho mucho más daño Hoy ha habido un problema con la etiqueta Y es que anoche que hicimos las etiquetas para la copa Hay dos que no salieron y fueron la de Dani y la mía Uno pierde y otro gana Le daremos copa pero ya añadiremos lo de Dani ahí Así me da tiempo a hacer la estantería más grande Tiro-ri-ro-ri-ro-ri-ro Tiro-ri-ro-ri-ro-ri-ro-ri-ro Tiro-ri-ro-ri-ro-ri-ro ¡De Champions! ¡André Dani! ¡Vamos Dani! Buenas chavales, recordad que por aquí tenéis un vídeo sobre el que os gusta Por aquí tenéis el botón para suscribiros Y por ahí no tengo vídeo como subido Yo no chuto más Yo estoy de chutar ¡Vamos! ¡Un gol para mí! ¿Bailamos? Vale, va, va, va